En el viento Remolinos del viento sobre las calles Papalotes ligeros, cometas de aire Nubes altas y rojas Gotas brillantes Luzes anaranjadas en los cristales Tomeguines, gorriones entre los árboles Hojas multicolores, remolineantes Florecidos canteros, balcones ágiles Rosas, lilas, vicarias En los portales En los patios, arecas, verdes y grandes Y terrones de azúcar en los estantes Madre selva en los techos Gatos cantantes Aguas limpias y quietas en los canales Torres altas, lejanas Pueblos distantes Sin saberse sus nombres Pasan las aves Y se van lento sobre la tarde Papalotes ligeros, cometas de aire